Les vamos a contar que el Ministerio de Educación ha dado a conocer que se han hallado 165 casos de profesores con títulos falsos que ya han sido denunciados a la Fiscalía. La titular del sector insistió en que se va a seguir revisando expedientes porque existe la sospecha de miles de casos más, tanto en Lima como en otras regiones. Y hemos detectado 165 casos que los estamos presentando a la Fiscalía, como son a nivel nacional, así es. La Ministra de Educación, Magden Márquez, remarcó la cantidad de denuncias que ya se han realizado en todo el país en la Fiscalía para retirar a las personas que ejercían la docencia sin tener ninguna preparación ni estudios en esta profesión. Desde ahí yo nuevamente agradezco el papel de la prensa, porque realmente ustedes nos han ayudado a ver un problema, que si bien nosotros ya estábamos trabajando en el tema de tener una plataforma centralizada para poder verificar los títulos y registrar los títulos emitidos por los institutos, en realidad no habíamos visto este problema tan grande que teníamos. Como parte de su labor de supervisión, la titular de Educación realizó una inspección al Colegio Nuestra Señora de la Visitación en el centro de Lima, uno de los centros educativos que está en construcción como parte de las 75 escuelas Bicentenario. La ministra dijo que en el caso de falsos profesores se trabaja en centralizar la información a fin de tener los datos de los institutos pedagógicos y hacer seguimiento a los títulos que se emiten en esos centros de estudio. Esto no significa que hayamos parado las verificaciones, porque les comento que, por decirles en Ventanilla, hemos visto que hay un grupo de 50 docentes que presentaron su renuncia a raíz de estas investigaciones. Ahí estamos haciendo verificaciones, por lo pronto hay 9 que se han detectado que tienen títulos falsos. Durante dos semanas, Punto Final mostró cómo en la UGEL Ventanilla se encontraron hasta 50 casos de profesores que ejercían la tarea con títulos falsos, lo cual motivó una intervención inmediata de la Fiscalía del Callao y acciones del Ministerio de Educación en todo el país. A los 165 docentes Bamba ya denunciados, se podrían sumar más en los siguientes días.